Antes de ver el vídeo te invito a volverte miembro del canal si te gusta mi contenido mediante el botón de unirse o por medio del primer enlace que encontrarás en la descripción. Personaje para niños se vuelve de dominio público, automáticamente los nuevos productores. Violencia, sangre, muerte, gore y terror. Esta humana todavía no pesca nada, que se supone que va a darme de comer, ya me muero de hambre. Bueno, ¿y si me como al pollo? En el mes de tu nacimiento es con quien lo harás salvajemente en tu cumpleaños, cuéntame abajo en la calle comentarios con quien te salió. Inserte sonido de macho alfa llorando. Alex, ¿qué te pasa? Es que te voy a extrañar muchísimo cuando te vayas al polo norte. ¿Y yo por qué voy a ir al polo norte? ¿Cómo que por qué? Si Santa necesita a todos sus duendes. Espera, ¿qué mierda? Vente en mí si quieres vivir, Tenison. Espera, no querrás decir, ven conmigo. No, cuando termine con esto prepárate para ponerte en cuadro. ¡Diablo, señorita! Nunca me convenció el argumento de esta película, una raza tan avanzada. Derrotada porque no eran inmunes a ciertas enfermedades. A mí me suena bastante posible. Buen intento, doctor. Pero yo sé que las vacunas son una conspiración de las empresas para hacer a la población autista y controlar nuestras mentes. Se revela el skin de George Ford en Street Fighter 6. Él siempre ha sido alguien sin mucha confianza en sí mismo, ya sea por su personalidad o porque alguien lo lastimó en el pasado. Así que cada vez que intentaba confesarle mis sentimientos... Hay mucha gente mejor que yo. ...nunca parecían llegar a él. Me preguntaba cómo podría transmitir mis sentimientos. Lo pensé durante mucho tiempo. Hasta que entonces, algo vino hacia mí. Era la imagen de una chica expresando su amor con todas sus fuerzas, hasta el punto del dolor. Si pudieras expresar mis sentimientos con todo mi corazón, como a esta chica. Entonces tal vez yo, puedo estar haciendo todo mal, y puedo ser torpe. Pero solo quiero que sepas, que en verdad eres amado. Cuéntame abajo en los canales comentarios qué es una red universitaria que todos los hombres conocen. ¿Cómo fue cuando yo nací? Mi papá diciendo que ya se va. Cuando crezco y me vuelvo exitoso. Mi papá diciendo que ya regreso. Espera un poco pequeña Clay, no hay necesidad de apurarse. Señor bardo sordo, vamos a pescar usando la técnica de las voladuras. Ah, tal vez no deberíamos hacer eso Clay. Aquí, señor bardo sordo. Ahora puedes cocinar y comer este pescado. Gracias Clay, pero no tengo hambre. Pero ahora que se supone que haga Clay con el pescado. Clay, dame ese pescado. Esto es lo mejor. Por favor, vete pequeño amiguito. ¡Hostia puta! Clay dijo que le devolviste la vida al pez. Sí, lo hice. No hagas eso otra vez. Vale, no lo haré. Buenos días, quiero comer algo por favor. Nunca jamás me amenaces con pasar un buen rato. Entre más crezco, más entiendo a calamar. Tienes toda la maldita razón. En San Valentín del año pasado. ¿De qué estás decepcionado? Eres un asqueroso. Maldito hermano mayor, no hay manera de que puedas conseguir chocolate. Mi hermanita pequeña me odia, pero un día. Hay algo que debo decirles a ustedes dos. Ustedes en realidad, no son hermanos de sangre. San Valentín de este año. Bienvenido a casa. Este año no conseguiste uno, ¿verdad? No se puede evitar. Así que daré uno. ¿Qué tienes ahí? Hermano, ¿tienes chocolate? Porque ese olor no es mamá. ¿De quién lo obtuviste? Voy a cambiarlo por el mío. Mi hermanita comenzó a gustarme, pero tengo mucho miedo de ella. ¡Esta niña está loca! ¡Está loca! ¡Por Dios, tengo miedo! Los Pokémon de la ruta viendo cómo el niño de 10 años acerca probaba un movimiento con su inicial nivel 70. Te voy a romper bien el orto. ¡Por el culo no! ¡Por detrás no! Hola Patricio Estrella, de Bob Esponja. Hola Asuka Langley, de Neon Janice's Evangelion. ¿A qué vinieron? ¿Vienen a llevarme? Por favor, cálmese doctor. No quiero regresar. Por favor, cualquier cosa menos eso. No es eso, primero escuche. Ya entiendo, entonces vinieron a silenciarme. No es nada de eso, primero escuche. Silencio, a mí no me engañaron. Por favor, cálmese y escuche. Un niño se pone a jugar con el maquillaje de su mamá. ¿Cómo es en el tercer mundo? ¿Qué está pasando? Y quiero una explicación no, Bey. ¿Y cómo es en el primer mundo? Parece que alguien quiere transicionar. ¡Aaah! ¡Bibisula! Perfecto, ya terminé mi ruta del DEIA. Espera, ¿qué es eso de ahí? Señorita, ¿pero qué haces usted aquí? Es que me dormí, y me dio pena avisarle. Oye, despierta dormilona. No vamos. ¿Quién es? A hacerlo juntas. ¿Quién eres tú? Voy a llamar la policía. Policía, dices. Pero he venido aquí porque tú me llamaste Hitomi-chan. ¿Cómo es que sabes mi nombre? Ja, ja, ja. Tú pareces confundida. No sabes lo que son los sucubos. ¿Eh? ¿Qué? Yo soy un demonio. Aunque eso sí, Sawi del tipo erótico. Sé lo que son, pero no te llamé. Debes haberte confundido. Es que, tú y yo, ambas somos mujeres. En efecto, pero no creo que haya habido una confusión. Sabes por qué, Hitomi-chan. Nuestra apariencia refleja los deseos más profundos del ser humano. A ti te gustan las mujeres. ¡Tatifa quiere sexo! Cuando piratea un juego y se abre una ventana de CMD al lado y se cierra automáticamente. Y encima estaba en ruso. Mira papá, atrapé a un Magical a la primera. Eres un tonto, muchacho. Señora, dice mi mamá que si me lo puede cambiar por cilantro. Antes de continuar, te invito a suscribirte y activar la campanita. Así como dejar tu like. Y muchos comentarios allá abajo. Los riñones del weón que toma refresco todos los días. ¿Por qué nunca encuentro a alguien para compartir mis fetiches? Disculpe, ¿podría probar esa grande, rosada y dura cola suya? El mensaje que da el personaje. Y cómo tristemente terminan interpretándolo los fans. ¿Cómo es en el tercer mundo? Comparto un cuarto con mi amigo porque con ambos sueldos no nos daría para rentar un departamento. ¿Y cómo es en el primer mundo? Hago coliving con mi roommate porque somos muy ecofriendi. ¿De dónde conseguiste tanta calidad? No te lo diré. Digamos que tengo mis contactos. ¿Pero 100 yenes por 100 gramos de lomo de cerdo? No mames, casi me cago del susto. Me molesta tanto cuando los trolls y los haters estropean los posts con sus comentarios. ¿Cómo haces para lidiar con ellos? A esos siempre puedes bloquearlos. ¿Por qué preocuparse por ellos cuando en redes sociales acecha una amenaza aún peor? Tan divino mi hijito hermoso. Te amo mucho. Siempre serás mi bebé. Aún recuerdo cuando te cambiaba el pañal. Tenías unas nalguitas planitas. Un beso mi vida. Mami te adora. Brendan Fraser fue el mejor Leon S. Kennedy del cine y ni siquiera lo interpretó. Un momento porque estoy en el cuerpo de Kafka. Acún que por otro lado, esto es muy ventajoso. Oh Dios mío, este ya va a querer ver esto. Trazacaminos, está todo bien, ¿hay algún problema? Ahora, esto es algo que Elio no me dijo que pasaría. El trazacaminos terminó buscando en un tacho de basura con mi cuerpo. Buenos días trazacaminos, ¿qué tal te va? ¿Estás bien? Es idea mía o hoy te ves muy aterradora. Oye, ¿eso duele? ¿Qué te pasa el día de hoy? Imeko, Pam Pam siente que hay un invitado que no invitamos en este tren. Pero Pam Pam no lo ve por ninguna parte. Yo también lo siento. Te voy a romper bien el orto. Entonces, ¿cuánto me quieren ustedes? Te queremos así de mucho. Ya veo, pero eso no me parece mucho. Te dije que vayas tú a representarnos. Pero bueno, pues ya ni modo. Amo, amo, tengamos sexo cruzado. Ah, pero yo sería el top, ¿verdad? Entonces yo sería el top, ¿cierto? ¡Llamen a la policía! Dejando eso a un lado, la traje aquí para darles las gracias. Coman hasta reventar. Super, comeré un montón. Rami, cuida tus modales. No hay problema, no se contengan. Disculpe, puede traerme 10 platos más de carne. Y a mí traígame 10 platos de tarta y carne. ¿En verdad van a comer hasta reventar? Cuando te bajas del metro y tus amigos nos dicen que el Bluetooth se acaba de desconectar. El dispositivo de Bluetooth se conecta sucesivamente. Me lleva a la pitufichingada. Cuando te armas un reed de 150 mil pesos mexicanos para simular un juego de carreras en vez de comprar un auto de verdad. Bueno, en mi opinión, yo considero que hay personas que tienen miedo de ser atropellados. Y más en un país como México, que es muy montañoso, así que no tiene nada de malo. Nene, no te he dicho que no juegues con la llave. Tendrás grandes problemas si se pierde. No te preocupes por eso. Viendo lo mejor, si la llave se pierde, el amo se quedará encerrado conmigo, ¿cierto? Espera, me tengo que ir a trabajar. De ninguna manera, tendrás que sacármela ahora. ¡Guau! ¡Miren! ¡Es un magumbo! ¡Es un magumbo! Imágenes que puedes escuchar. Si compras estas piezas, tú también tendrás un cuerpo voluptuoso. ¿Puedo cambiar las partes de las tetas? ¿Qué te parece? Me lo dices a mí. Bueno, a mí me gustas tal y como eres. Me gusta tu respuesta. Creo que deberíamos activar el modo sexual esta noche. ¡No, no, no! ¡Es este! ¡Ay, qué rico! Oh, hola Bernadetta. Me gustaría hablar contigo sobre tu última tarea. ¡Tengo miedo! No puedes huir para siempre. Tenemos clase a las 3 y ahí me vas a conocer. Mi hijo ordena a Sucharena hacer las tareas del hogar. Eso cuenta como pokemachismo. Es una cuota mensual, no por hora, y solo por 6 dólares y medio. ¿Quién se suscribiría a algo tan sospechoso? Se acabaron las papas. ¿Qué hago? ¿Qué es este polvo? Me registré por impulso en el servicio de sirvienta por suscripción. Bueno, hoy hace un buen tiempo. Ya veo, utilizas una lavadora muy vieja. Vaya, el sonido que hace es bastante fuerte. Espera un momento, no hagas eso. No te la quites frente a mí. Usa el sentido común, por favor. Déjame esto a mí y prepárate para la escuela. Realmente estás bien. Y ahora tengo más trabajo extra. Pero, no me esperaba que viniera una Oneesan tan hermosa. Es una gran oferta. Últimamente no me siento muy bien. Es raro, ¿verdad? Yo debería ser buena para hacer felices a los hombres, pero, solo los hago sentir incómodos. Ah, gracias. No te preocupes por eso. Tarifa mensual por 6,50 dólares. ¿Faltarás a la escuela? Está bien, da igual. Estaré a tu cuidado por un tiempo. Unos momentos después. Hay muchas personas ingenuas que se dejan engañar por los precios anormalmente bajos. En este mundo, no puedes esperar recibir algo de un valor superior al precio que pagas. Por eso las chicas malas te engañan querido. Desinstalo un juego que no he jugado por mucho tiempo. E inmediatamente yo después. Joder, no debí desinstalarlo porque ahora quiero volverlo a jugar. La ropa no tiene género. Los colores no tienen género. Los cortes de cabello no tienen género. Así que, la violencia tampoco tiene género. Ah, que hijo de puta. El mito decía que Seth tenía un diseño difícil de animar para Toei Animation. La verdad es que los colores son infinitamente mejores que los pechos. ¡Suscríbete!